Me aproveché de la soltura de tu falda Y me hice pan de la estructura de tu espalda En un momento ya no eran dos corazones Dos cuerpos en uno desangrando la pasión Y sé que me enamoré cuando lo hicimos en mi labia Desde entonces solo pienso en tu ser Y sé que me enamoré cuando lo hicimos en mi labia No te saco de mi mente, bebé Me reconozco de la cosura en mi mente sin amor y dura Me reconozco de la cosura en mi labia Me reconozco de la cosura en mi labia Me reconozco de la cosura en mi labia Solo intento un problema Me reconozco de la cosura en mi labia Me reconozco de la cosura en mi labia Bueno, yo andaba contigo en mi labia Me reconozco de la cosura en mi labia Me reconozco de la cosura en mi labia Yo mi vida, lloro, 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 lloro y lloro de mis mentes. Yo la cosa es diferente, pero no sé que yo me siente. Y es que tú me tienes en loco. Y me confío con Dios y creí aquí. Mocas de boca a la cuartura, en mi mente se haga tu figura. En el cuerpo no te hemos durado, en la planta y enina, mitad, hora. El amor y soledad, incontinuidad Solo, ya no, ya no más El amor y soledad, incontinuidad Solo, ya no, ya no, ya no, ya no más Kendice de Los Cham brazos Y el sensors колen cage Perfecto 11B Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil